En ti, Manacita, vivimos pensando Recibe el cariño de todos tus hijos Que nunca en la vida podrán olvidarte El día de las madres venimos a darle Me roban las flores para saludarle Estás escuchando, podrás alegrarte Que todos tus hijos vienen a cantarle Su nombre es María, y no me ha quedarle Se sienten viciosos y felicitarte Ok, que todo este bonito tema por ahí Para la señora Vange González Y para Xochitl Chacón también De parte de mi compadre Edgar, te dije Y si me hiciste caso Pero no vas a ser como Chacón Como Wichos Una vez venimos y luego apenas empezamos Con la patona Se caminó y desconectó todo No, pero está todo bien